Se acerca la entrada a clases y con ella los comercios sacan cada vez más los diferentes productos que las familias necesitan para enviar a sus hijos a clases. Ante esto, en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio realizaron un estudio de mercado en el que se revelaron datos que se deben tomar en cuenta antes de ir a comprar los útiles. Uno de los primeros datos que reveló el estudio es que 78 de cada 100 pares de zapatos escolares que están en el mercado no cumplen con las reglas mínimas de etiquetado e información que se debe brindar a los clientes. Realizamos que, o logramos determinar que los zapatos no tienen la información que de acuerdo con la normativa vigente debería tener. ¿Qué es esto? Bueno, que nos debería decir qué tipo de material está conformando ese calzado por partes, ¿verdad? Es decir, qué tipo de material tiene la suela, qué tipo de material tiene el forro y la plantilla, qué tipo de material tiene la parte externa del zapato, que es la capellada del zapato. Con respecto al tema de los uniformes, el MEIC descubrió que existe una importante diferencia en los precios de cada uno de los artículos. Tenga en cuenta que en el caso de los uniformes el precio varía dependiendo de los materiales con que haya sido confeccionado. Cuanto más sintético sea, más barato le saldrá, pero su calidad puede ser menor. También encontramos que toda la información, como por ejemplo las instrucciones de cuidado de la prenda que tienen que venir en español, el país de origen, la talla también, la composición, porque eso es muy importante a la hora de determinar el precio. Bueno, por qué era un precio de una blusa, por ejemplo, escolar o colegial, pudiera variar. Bueno, el tema de la composición ahí juega un papel importantísimo, ¿verdad? Sabemos que entre más fibra natural, entre más algodón, pues más cara hace la prenda, ¿verdad? Porque es un material más caro, entonces entre más también más composición sintética tenga, pues más barata, ¿verdad? El estudio revela que en artículos similares existen diferencias de hasta un 230%. Así las cosas, un par de zapatos de niña le puede costar desde 1.600 colones hasta los 24.000. El mismo artículo, pero para niños, ronda desde los 2.000 colones hasta los 28.000. Por su parte, existen bultos en el mercado desde los 1.660 colones y hasta los 25.000 colones. Y tome en cuenta que objetos tan pequeños como un lapicero tienen diferencias significativas, que van desde los 60 colones por unidad hasta los 895 colones según el estudio. Encontramos diferencias hasta de 227%, ¿verdad? Ese es el caso de las tijeras, de unas tijeras que por ejemplo marca Delta, encontramos zonas, esas mismas tijeras en 235 colones, mientras que en otro establecimiento las encontramos en 900 colones, estamos hablando de más de dos veces y media, ¿verdad? O casi dos veces y media el precio. Igual, digamos, en el tema de las láminas de papel de construcción, una de estas láminas de marca de notas en un establecimiento costaban 615 y en otro 1750, o de las hojas rayadas, que en un establecimiento las marcas Bob tenían un precio de 695, mientras que en otro establecimiento de 1.830. Ante esto, en la oficina de apoyo al consumidor del MEC recomiendan caminar, comparar y preferiblemente hacer un sondeo previo para determinar dónde están los precios más bajos. Por supuesto, hay que reutilizar, hay que comprar pausadamente, hay que hacer un sondeo previo de mercado, consultar el estudio que nosotros tenemos disponible en la página web del Ministerio de Economía, que es www.meic.go.cr, que esa es información relevante para que el consumidor sepa más o menos cuáles son los precios promedio, porque incluso vienen calculados los precios promedios de los distintos artículos y podamos distinguir cuáles son esos precios que están muy por encima del precio promedio de mercado, para evitar comprar en esos establecimientos en donde los precios están muy elevados. Recuerde que todos los artículos deben cumplir una garantía de 30 días hábiles, así que si le ofrecen menos días puede denunciar ante el Ministerio de Economía. El promedio de la compra de todos los útiles que están en la lista del MEP ronda entre los 70.000 y los 120.000 colones por niño. ¡Gracias!